¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. México ha elegido a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en sus 200 años de vida independiente. Luego de una jornada electoral caracterizada por una alta participación ciudadana con el 90% de actas contabilizadas y recopiladas por el programa de resultados electorales preliminares, la candidata del oficialismo ha sido elegida al obtener el 59.7% de los votos. Sheinbaum, del oficialista Partido Izquierda Morena, señaló que Galvez, líder de una coalición, la llamó para felicitarla por la victoria. Y así, muchos mandatarios de diversos países aplaudieron y celebraron la elección de la primera presidenta mexicana. Aquí te muestro las declaraciones de un salvadoreño el que elogia la victoria de Sheinbaum. Escuchemos. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy América Latina amanece con una mujer como presidenta electa, especialmente de uno de los países más grandes de toda Latinoamérica, que es México. Les había compartido a todos ustedes una revelación espiritual el pasado 26 de febrero de este año 2024. En esa revelación les hablaba y les decía enfáticamente que en este año 2024, en las elecciones que se iban a llevar en diferentes países, en América Latina iba a haber una mujer que iba a ocupar uno de los cargos más importantes de uno de los países más importantes de Latinoamérica. Y les hablaba de dos países en especial, y uno de ellos era México. Esta gran mujer va a ocupar un cargo y va a jugar un papel muy especial, porque es un país donde nunca antes ha habido una mujer como presidente. Y especialmente en el sentido de la preparación, porque estamos hablando que es una científica. Éxitos para la señora Claudia Sheinbaum. México tuvo este domingo la elección más grande de su historia, con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20 mil cargos, incluyendo en ellos la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y 9 gobiernos estatales. La principal era saber quién reemplazaría el cargo de AMLO, quien no podía ser reelegido, y con un triunfo que no era esperado, dio sorpresa al mundo entero al ganar a Sheinbaum por encima de sus opositores, Xochitl Galvez, de Fuerza y de Corazón por México, y Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano. Así es amigos, el mundo está teniendo una buena impresión luego de ver que México será gobernado por una mujer. Déjame saber tú qué piensas acerca de lo que el mundo está opinando de esto. Házmelo saber en la cajita de comentarios de Viralcito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.